Música Trabajo en el sector de la Constitución hace 29 años. Me gusta mi trabajo porque lo realizo con interés y con amor. Para la mujer cubana no importa trabajo duro. La mujer que es realizada realiza cualquier trabajo. No tiene que cogerle miedo. Le exulta a las mujeres de esta Cuba, de esta Cuba linda, que no le tocan niña la Constitución, que la Constitución es un trabajo normal. Música Una flor que al derecho es copa y al revés son brilla. Una flor que al dolor puede arrancarle maravillas. Música 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 Música